¿Gusta del vino? ¿Ustedes sabían que pueden conocer mucho de un vino apenas por el olfato? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Araya. Para quien aún no me conoce, soy chileno, sommelier, vivo en Brasil hace 6 años. Como buen chileno y por las oportunidades que tuve como guía turístico, pude conocer varias vinícolas y conocer sus historias. Me gustaría invitar a todos los que gustan de vinos a aprender la diferencia de un vino bien hecho, equilibrado y delicado. Distinguir los sabores, conocer un poco de la historia del vino de mi país. Vamos a aprender sobre degustación con zafras de vinos chilenos y con una armonización de platos típicos ofrecidos por la chef Renata Pierotti. En un clima de amistad, buena comida y claro, un buen vino. Vamos a vivir un poco de la cultura chilena, transformando en algo muy especial una experiencia inolvidable. Para más información, entre en contacto y será un placer tenerlo con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!